Hablando un poco del contacto con la gente y hablando un poco de todas estas propuestas, la pregunta quizás que amerita en este momento es, ¿cómo es la recepción en cada uno de los hogares que ustedes visitan, en cada una de las asambleas que realizan? Exacto. Bueno, realmente la recepción, por un lado, la verdad que hasta en algunos aspectos nos sorprende, porque es mucho mayor el apoyo incluso de lo que esperamos, vemos que hay un sentimiento común de mucha gente que está esperando algo nuevo, es decir, no es que cada uno de nosotros no viene de nada, en mi caso, bueno, yo me inicié mis orígenes en el peronismo, ya me fui en los tiempos de Menem, pero hay gente que viene de las más diversas procedencias, algunos vienen de los grupos que en su momento estuvieron en los cacerolazos, gente del campo, incluso alguna gente cansada también de ciertas ires y venires de la izquierda, y bueno, la recepción es justamente esa voluntad de decir que los ciudadanos comunes tenemos que decidirnos a tomar el mando de nuestra propia historia. Entonces, de todas las generaciones están surgiendo dirigentes naturales en las diferentes ciudades, en los diferentes municipios, así que estamos realmente más que satisfechos, y ciertamente muy agradecidos por la forma en que en su conjunto, digamos, el pueblo bonaerense nos está recibiendo, y esperamos, bueno, hacer realmente una base de apoyo popular y de apoyo social fuerte acá en la Ciudad de Salto. Queremos agradecerle la visita, queremos desearle lo mejor, porque en base a lo mejor que dé cada uno, valga la redundancia, por el país, será cómo se construirá una mejor Argentina, así que desde aquí, desde este pequeño espacio que constituye Salto de la Noticia, Canal 6, queremos brindarle nuestro apoyo, lo mejor para lo que viene, y esperemos que el día de mañana, cuando nos reencontremos, sea ya con una banca. Bueno, la voluntad popular y fundamentalmente la provivencia lo definirá, y yo quiero hacer un especial agradecimiento al Canal 6 de Salto por el espacio, por la posibilidad de la libertad de expresión, muchas veces las fuerzas emergentes no tenemos siempre la oportunidad de expresarnos, y bueno, manifestarle a la gente que no perdamos la esperanza, que trabajemos, y bueno, evidentemente nosotros, simplemente quiero aclararlo, esto lo estamos haciendo al servicio de la patria y de la nación, no vamos a pontificar en ningún lugar, simplemente nos consideramos hombres y mujeres del movimiento nacional, y si algún mérito tenemos para cualquiera que nos esté escuchando, no es ser mejor que ninguno de ustedes, sino nuestro mayor mérito, o nuestro único mérito, si se quiere, es ser uno de ustedes. Así que, muchísimas gracias. Gracias. Excelente. Bueno. Te agradezco. No, por favor. Esto sale por internet. Te agradezco. No, por favor. Gracias. Gracias por ver el video